La Procuraduría General de la República, en coordinación con fiscalías de todo el país, rescató a 1.293 víctimas de trata y detuvo a 283 personas en el marco de la operación Rompiendo Cadenas. En un comunicado de la Dependencia Federal se informó que estos resultados son de agosto de 2017 al 15 de marzo de 2018. Durante la reunión de la Subcomisión Técnica contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes e Interpol, celebrada en San José, Costa Rica, del 21 al 23 de marzo, la PGR presentó los resultados de la colaboración interinstitucional entre diversas entidades del Gobierno de la República y autoridades estatales. En el encuentro participaron representantes de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Finalmente, la PGR informó que personal de la Agencia de Investigación Criminal, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas formaron parte de esta operación roca. Mujeres y Trata de Personas